y hola que tal este youtube les traigo un nuevo vídeo para el canal y que les traigo el día de hoy pero primero dale like suscríbete activa la campanita de notificaciones para que te notifique cada vez que subo vídeo hermanito para que te deja activo en el canal ya tú sabes mi pero que te traigo el día de hoy un glitch auténticamente brutal por ahí la otra semana te traigo el cazador de grifford parte 2 que le eso lo voy a hablar en ese vídeo le han dado un apoyo auténticamente brutal que vamos a hacer ustedes ven estas marquitas todo está muy cerca es el nuevo glitch es el nuevo glitch el que vamos a hacer tú puedes hacerlo en el orden que tú quieras empezar por arriba por abajo no hay un orden específico pero si lo quieres hacer como yo en el vídeo presta atención yo voy a empezar por aquí abajito de la zeta vamos a ver esto es abajito de strawberry agarramos la planta la margarita de chocolate y nos dirigimos rápidamente al siguiente coleccionable rápidamente que va a ser una carta y te vengo a decir te vengo a decir porque una carta si tú me dijiste titi en el vídeo anterior me dijiste que no funcionaba con carta que no funcionaba con licores no funciona con cartas ni con licores recuerda que este glitch solo funciona con objetos enterrados o sea con plantas con objetos enterrados necesitas el detector de metales y la pala y como puedes ver agarre una carta y la agarre para confirmarte que una vez efectúe el truco no me va a volver a exponiar la carta esto todo lo que voy a agarrar si me va a exponiar y es mucho dinero porque tú sabes que muchos de los coleccionables que están enterrados te dan joyas te dan flechas como en este caso que estás viendo en pantalla y las flechas son valiosas las joyas son valiosas todos los coleccionables prácticamente son valiosos aquí como puedes ver me contó me contó el el desafío de rol para que veas que si funciona también agarro esta planta que recuerda si lo intentas hacer con una carta si lo intentas hacer con un licor que no algo que no esté enterrado no te va a funcionar solo funciona con objetos enterrados con puntas de flecha con plantas que están enterradas en el suelo obviamente con cosas así funciona funciona con tesoros que estén enterrados así que no necesitas detector también con eso funciona presta atención aquí ya llevo duplicado tres coleccionables hermanito aquí voy al siguiente saco mi detector y lo agarro rápidamente que son unas unos collares creo que son auténticamente brutal siempre te va a exponiar no importa el tiempo que te demores efectuando el glitch siempre te van a exponiar es un glitch demasiado fácil para que tú lo hagas hoy recuerda que tienes 12 horas para efectuar este glitch prácticamente 12 horas y 15 horas por ahí entre 12 13 14 horas tienes antes que cambien el ciclo de los coleccionables porque si cambia el ciclo de los coleccionables y ves este vídeo tarde ya los coleccionables no van a estar en su ubicación pero el disco va a seguir funcionando aquí miren no necesito detector de metales este es mi último coleccionable y lo cabo normalmente y nos vamos a progreso misiones narrativas ya tú sabes aguardiente quieres aguardiente tienes activamos la misión esa de que sea lo que el aguardiente quiere lo que tú quieras hermanito con cualquiera misión que tú actives te va a funcionar el glitch entonces solamente tendremos que esperar la pantalla de carga y ya está presta atención aquí esperamos la pantalla de carga ping 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 omitimos la cinemática ya tú sabes y aquí rápidamente online y nos salimos nos salimos al modo libre verdad nos salimos al modo libre tranquilamente y cuando volvamos al modo libre ocurre la magia aquí ya aparecemos en el modo libre y siempre escucha bien siempre nos va a dejar prácticamente al lado del último coleccionable pero como las ubicaciones están cercas nosotros vamos a comenzar por el primer coleccionable que duplicamos que fue la margarita la planta y como puedes estar viendo muy fácil muy muy fácil este truco muy fácil nuevo para ustedes nuevo método mire aparece la el coleccionable aparece la margarita y solamente la agarras y sin ningún sin aquí como puedes ver ya tengo dos y sin ningún apuro va directamente hacia el siguiente coleccionable la carta no apareció porque recuerda que no te funciona este truco con cartas no te funciona con licores no te funciona con reliquias familiares que estén en en cajones no te funciona con nada de eso pero si te funciona y es muy estable con coleccionables enterrados con tesoros enterrados que se necesite la pala también con plantas para que sepas y no pierdas el tiempo intentándolo con otros coleccionables aquí te lo dejo en pantalla que si funciona perfectamente bien está esto lo puedes hacer 10 veces aquí ahorita mismo estamos duplicando 6 coleccionables muy cerca uno del otro y o sea cuando termines el glitch escucha bien vas a tener 60 coleccionables para irle a vender a madame nazar hermanito 60 brutal mucho dinero no te puedo decir la cantidad de salta de dinero pero es mucho es mucho le tienes que invertir tiempo si es mucho dinero si tienes que jugar si te gusta red de si tienes comitir si tienes que salir tal online si cuando vuelvas al modo libre te va a aparecer los coleccionables si lo vas a poder duplicar 300 mil veces si auténticamente brutal eso ha sido prácticamente todo espero que te haya gustado el vídeo si así dale like suscríbete cuento con tu apoyo y nos vemos en la próxima y como puedes estar viendo ya tenía 3 y aquí te muestro para que veas que siguen exponiendo perfectamente auténticamente brutal hermanito ahí como puedes estar viendo ya te llevo 3 puntas de flecha recuerda que este truco un abrazo para mi amigo o habla que me mandó este nuevo método increíble brutal nuevo para ustedes pero que le gustó el vídeo si así ya se lo dije like suscriban se cuento con su apoyo y nos vemos en la próxima un saludo me voy me voy me fui un besito un besito para ustedes gracias